Ya sé que tienes planeado esconder mi mochila, estás esperando que salga del salón para después agarrarte. Yo sé que a veces peleamos, pero qué rico cuando chingamos. ¡Es que no puedo! ¡Hola, YouTube! ¿Cómo están mis hermanas de YouTube? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video más. Como siempre, acá, mi chat acompañándome. Miren qué guapos que son, mis preciosuras hermosas. Vamos a hacer el reto de si me río, tomo salsa picante. Les voy a contar un poco el contexto, pero ayer me compré un tabasco normal, que es verdecito, y lo probé y no me picó absolutamente nada. No me pica. Así que hoy me compré la banera. Lo he olido, huele fuerte. Ahí lo van a escuchar. Bueno, como el título del video dice, y me río, tengo que tomar salsa picante, papus. Y tengo un humor muy roto, así que voy a sufrir demasiado. Pues, pero vamos a darle. Tengo mis doritos también para complementarlo. Tengo galletitas también, galletitas para no morir, ¿vale? Confío mucho en mi sentido con el picante, pero aquí para tomarme una cucharita entera y sufrir. Vale, excelente. Vamos allá, pues empecemos. Esa madre va a doler al entrar. No quiero pensar al salir, Raku, un miedo. Mi colita, no. La colita está esponjosita. Raku, cállate un año, por favor. Por favor, cállate un año. Ya, sí, fue risa. No, perdón. Huele súper fuerte. No pica, me voy a echar más. What the fuck? Espérense. A ver, me he echado un montón, ¿eh? Siento un poquito de ardor en el pecho, pero nada grave. Ahí va, cucharita, ¿eh? Cucharita, siendo con... Se hizo un becky. Uno, dos, tres. ¿Qué? ¿Qué? Este sí pica. Vale, voy a tener que hacer el reto así. Con comida no pica nada. Con comida más bien sabe rico. De hecho, voy a ser más hardcore. Voy a mezclar el tabasco habanero con el tabasco normal. Ahí los escuchan. ¿Cómo dicen así? Voy a ser más hardcore. Mañana voy a amanecer tan mal el estómago. Increíble. Este hombre modo 100 ha asinquilado a todos estos zombies. ¿Será que lo alimenta el odio? ¡No me lo puedo ganar! No te rías, Raccoon. No te rías. No. ¡Ay, no! Voy a terminar muy mal después de este reto. ¿Cuánto dura esto? Esto me va a doler mucho, ¿eh? Estoy mezclando fuego y fuego. Aquí vamos a la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Y así fue como vimos a Raccoon por última vez. Dios. No pica, pero duele. ¡Oh, Dios! ¡Ay, comida! ¡Comida! No es que pique, es que molesta. Molesta mucho. Nos sigamos viendo. No, por favor, no, por favor, no. No, 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 chat. Chicos, de verdad, no me pica, pero me arde un huevo, me duele un montón. Eso es trampa. Son unos sádicos. Son unos sádicos. Mañana no va a ser normal la regación de flores. Voy a regar fuego. Vegetta, yo sé que a veces peleamos, pero, ¿qué rico cuando chingamos? ¡Es que no puedo! Uno, dos y tres. Dios. Es que no. Vale súper feo. Sé perfectamente que estás ahí, Sel. Ya sé que tienes planeado esconder mi mochila. Estás esperando que salgas del salón para después agarrar mi mochila y esconderla en los baños para que después yo la encuentre en los baños todas llenas de papeles de baño, con caca. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. Es mi baño de bebidas que están tontos. Dos y tres. No pica tanto, pero... ¿Saben qué? Vamos a subir el nivel. Vamos a ir a Discord. ¿Están listos para Discord? Yo no. Nivel dos. Vamos con el boss, entonces. Buenos memes, muy bien. Memes de la comunidad, muy bien. Así me gusta. Me hace feliz cuando hacen memes de nosotros, así. Ah, así es. No puede más. Es que... Ahí está. Ya salió, ya salió, ya salió. Es que demora en salir, ¿eh? Me refiero al Tabasco, vale, al Tabasco. Uno, dos, tres. Sí, sí, ya tenemos. De hecho, es el cereal más vendido de la tienda. Ah, no. Ah. ¿Tengo que ponerme a trabajar? Bueno, a ver, filtro, tengo que ponerme a trabajar, a estudiar y hacer algo con mi vida. Hijo de... A ver, filtro, filtro, ¿voy a conseguir novia? Hijo de... Hijo de puta, ¿cómo saben lo que me gusta? ¿Puedo comerme una galleta con... De verdad, de verdad, no, neta, de verdad, es que ya es como por salud, ¿vale? Pero le echo un chingo de Tabasco, por favor, ¿me dan permiso? Sí. Muchísimas gracias. Vale, voy a agarrar una galleta grande. Vale, espérense. Ah, pero a ver, a ver, a ver, dije un chingo, pero no toda la botella, amigo. ¿Te gusta? Cállate, cállate. Es pitran de gastritis, no. Bueno, salud, chicos. Me estoy ahogando. Ahora sí, esto fue muy mala idea. Como es un proceso lento esto. Va como de inincreciendo. Cállate y bésame. Batman, el caballero de la noche. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Batman, el caballero de los... Interesante. No mames, güey, ¿cómo crees que la pinche Ciudad de México me va a estar cambiando? Soy Batman. Por favor, ríanse por mí, se los imploro, ríanse por mí. Necesito ver risas porque si no, no lo puedo controlar. Dios, mi aliento está... Está justo, ¿vale? O sea, voy a regarlas con fuego. Ando con aliento... ¡H! Ok, ya. Oye, pero otro día. Ajá. ¿Qué? ¿Para dónde o black? ¿Volan qué? ¿Para dónde o black? ¿Volan qué? ¿Para dónde o black? Pero uno no. ¿De qué sirve el cumpleaños si nadie me va a decir que chingue su madre el cumpleañero? ¿Decir chingue a su madre el cumpleañero? Con todas las de la ley, eso nunca puede faltar en un cumpleaños. ¿No? ¿Cómo? Esto es una realidad, ¿eh? Esto es una realidad. No, ya está cagué. No puedo. Pica, pica, pica. Jugar una. ¡Una! ¿Entienden por qué es uno y queremos jugar una partida? ¡Mamé, mamé! Llevaba tres días sin reírme. Ahora son cuatro. Bueno, te ha ayudado a mantener tu récord de días sin reírte. Al menos te echo un favor. Mayonesa. El anemático va haciendo mayonesa. Deje de cantar mamada, señor Vegeta. ¿Eh? ¡Uy, este miserable también puede leer la mente! Ya, acá hasta acabó el video. Ya no puedo más. No puedo más. Ya me rindo, chicos. No, es que ya. Dios. Bueno, gente de YouTube, hasta acá el video de hoy. Ya nos vemos, YouTube, en otro momento. Si es lo raro, es porque de verdad me está doliendo la boca. Así que eso, nos vemos. ¡Chao, chao, YouTube! Adiós. Chao. 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 Gracias por ver el video.